Las relaciones entre personas que no están casadas pueden ser penalizadas hasta por 7 años de cárcel. Yo por ejemplo no traigo mi acta de matrimonio, me la tenía que traer. Ya estamos a 5 minutos de llegar a nuestro hospedaje para comprobar que estamos casados. Tengo mal sentimiento. Por primera vez en la historia, el mundial va a ser organizado por un país árabe. Y creo que todos hemos escuchado algunas reglas y prohibiciones un poco absurdas que van a haber en el mundial. Por ejemplo, algunas de esas reglas son... Código de vestimenta. Tanto hombres como mujeres tienen estrictamente prohibido las minifaldas, la ropa sin manga, pantalones cortos o rotos, playeras ajustadas o escotadas, vestidos cortos, biquinis. Básicamente tenemos que cubrir hombros, rodillas y evitar ropa ajustada. Estamos de acuerdo que Qatar está en un desierto. El calor de Medio Oriente es letal. Literalmente hay personas que han muerto por ese calor. Otra de las reglas es la muestra de cariño en público. Los besos y tomar de la mano a tu pareja está prohibido en todas las zonas públicas en Qatar. Hasta en los estadios, si acostumbras festejar los goles de manera efusiva con un beso o abrazo, tendrás que tener cuidado, ya que toda muestra de afecto es mal vista en Qatar. Relaciones fuera del matrimonio. Qatar definitivamente no va a ser un buen lugar para ligar. Las relaciones entre personas que no están casadas pueden ser penalizadas hasta por 7 años de cárcel. que bueno que yo sí estoy casada, ¿verdad? ¿Pero cómo lo van a saber ellos? Ya se la puso muy tarde. Ahí está. Ahí está, huevo. Como pueden ver hay gente de todos los países con sus uniformes. ¿Pero cómo van a controlar eso? ¿Cómo van a controlar quién duerme con quién? ¿Quién está con quién? ¿Quién está casado con quién? Yo por ejemplo no traigo mi acta de matrimonio. Bueno, me la tenía que traer. Pues ya estamos a 5 minutos de llegar a nuestro hospedaje. ¿Traes tu anillo mi amor? Traelo de anillo. Para comprobar que estamos casados. ¿Tú qué crees? Tú no lo traes. Yo sí lo traigo. No traigo el oficial pero sí traigo el otro. Yo creo que no la van a hacer de todos. Todos han sido muy amables, muy buena onda. Creo que son puros chismes que vemos en internet pero pues... Pues estamos a 10 minutos de comprobarlo. Si no pues con gusto mi amor. Oye sí, lo de afecto en público ¿cómo funciona? Pues ahorita por ejemplo estamos en el camioncito y si podemos hacer esto. Pero pues supongo que lo veremos en el transcurso de estos días. También dicen que las mujeres no podemos andar pues muy descubiertas. También lo descubriremos. Por ahí me traje un vestidito que quiero usar. Vamos viendo, vamos viendo qué nos dicen. ¿Tú pa' qué? Pues hace calor. Estos son los lugares donde nos vamos a hospedar. Creo que aquí está todo Latinoamérica. Ya nos encontramos con argentinos, de Ecuador, de Colombia y eso que Colombia no calificó. Pero pues ya nos encontramos gente de Colombia como de que no. Estas son las casitas, ahorita se las vamos a enseñar. Pero ahorita primero lo primero. Vamos al lobby para ver si nos dan nuestra habitación. Ya que se nota el desmadre de México. Ya llegamos, ya llegamos. Híjole, son las 2 de la mañana y no tenemos nada de sueño. Pero sí queremos llegar a descansar y a dejar mínimo las maletas. Otras de las reglas son nada de alcohol ni borrachos en las calles. Nada de religión que no sea la musulmana. De hecho, la homosexualidad es muy mal vista acá en Qatar. Que si dices que tu orientación sexual es diferente a la que ellos te dicen, te pueden castigar de 1 a 5 años de cárcel o hasta meter latigazos. Algo que de donde nosotros somos puede sonar un poco ridículo o absurdo. Hola. ¿Aquí? Perfecto. Sí, tío. ¿Vale? Maestrano ahí. Fenomal mi sentimiento. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando? Es el 20, ¿verdad? Sí. No tienen ni idea de lo que acaba de pasar. El punto es... Llevamos al cuarto. Después de... ¿A qué hora llegamos? Dos de la mañana. Son las nueve de la mañana. Después de siete horas, ya por fin nos dieron un cuarto. ¿Y qué creen? No nos dijeron absolutamente nada de si podíamos o no dormir juntos. Creo que es esta que no tiene número. Qué miedo. Pues esta es la habitación que sí me dejaron llegar con mi esposo. El único detalle es que pues hay dos camas separadas pero vamos a darles un pequeño tourcito. Cada quien tiene su closet que dentro del closet podemos encontrar una secadora. ¿Qué te parece si pegamos las camas? Sí mismo. A mí no me van a decir que no puedo dormir con mi esposa. Y bueno amigos, pues espero les haya gustado esta travesía. Por fin llegamos a Qatar para que me acompañen. Nos acompañen en esta aventura. es mi primera vez conociendo Asia, es mi primera vez en este país, en este continente conociendo esta cultura. La verdad estoy muy emocionada. Me intriga muchísimo todas las cosas que nos van a esperar. No olviden suscribirse, darle pulgar arriba y estar al pendiente porque les voy a estar subiendo conforme pueda porque no sé si el internet me lo permita. Pero les voy a estar subiendo un video diario aquí en el canal para que estén al pendiente todos los días. Yo soy Celegrini y los amo muchísimo. Gracias por acompañarme. Bye.